Buen día amigos, estamos aquí en Querétaro con nuestros amigos de Servicio Chávez para hacer una limpieza de alto rendimiento para este vehículo Toledo con motor MPI. La limpieza la haremos con esta descontaminación de válvulas, compañía de este 44K que es un químico que limpia desde el tanque hasta el convertidor catalítico. Posteriormente vamos a hacer una limpieza de inyectores y de manera paralela vamos a lavar el motor para descarbonizarlo de manera interna y protegerlo finalmente. Este es antes de iniciar la operación. Este vehículo cuenta con 85,564 kilómetros. Daremos inicio agregando este producto que es el 44K al tanque de combustible. Bueno, aquí está nuestro sensor de oxígeno antes de la limpieza y nuestro cuerpo de aceleración. Y vamos a ver después de la limpieza de válvulas cómo sale nuestro sensor de oxígeno. Continuando con el proceso vertimos estas dos latas para la limpieza de válvulas, esta boya de VG con la que cuentan aquí nuestros amigos de Servicio Chávez. Aprovechando el tiempo aquí en nuestros servicios VG, de manera conjunta al estar limpiando lo que son válvulas, vamos a limpiar de manera simultánea lo que es nuestro motor, descarbonizándolo a través de este producto que es el EPR. El EPR es un descarbonizante para fines técnicos. Aquí vamos a dar inicio con nuestro sistema de limpieza. Recordemos que ya traemos el 44K en el tanque, el EPR en nuestro motor, y el limpiador de válvulas aquí en nuestra boya. Aquí vamos a proceder a abrir nuestro check para empezar con la limpieza del sistema de inducción de aire. Veamos que a través de este aspersor, ingresando por nuestro cuerpo de aceleración, para llegar finalmente a las válvulas. Bueno, aquí a unos pocos segundos de haber iniciado con la limpieza de inducción de aire, vamos a dejar, vamos a efectuar unos pequeños aceleraciones para ayudar al químico a descontaminar nuestro sistema de... inducción. Veamos, este es el efecto de la química. Tiene un olor muy peculiar. Aquí se están descarbonizando válvulas, sensor de oxígeno y convertidor catalítico, de manera simultánea. Y continuamos con la limpieza. Como parte del procedimiento, vamos a dar otra pequeña aceleración para ayudar a descontaminar el escape. ¿Está? La química sigue trabajando. A nueve minutos de haber iniciado con la inducción de aire, continuamos con el proceso de aceleración. El químico sigue limpiando. El químico de inducción de aire se presudiza de entre 60 y 80 libras. Estoy utilizando la boya de VG. Podemos ver el manómetro de entrada y su manómetro de salida en casi 70 libras. Este es nuestro aspersor. La limpieza. Aquí ya llevamos 14 minutos con la limpieza de inducción de aire. La química sigue haciendo su efecto. Con la limpieza, aquí nos vamos a conectar a inyección y vamos a agregar este químico. ¿Cuál es para la limpieza de inyectores? La limpieza de inyectores código 210. Es un proceso normal. Nos conectamos al red de inyección y cancelamos nuestra bomba de combustible. Tráete el banquito.